El papel que Bárbara de Regil interpreta en la telenovela Rosario Tijeras le dio un salto a la fama. Su talento histriónico le hizo ganar el aprecio del público y su belleza le arranca suspiros a más de uno de sus seguidores en las redes sociales. Ahora, la actriz reveló cómo era su vida antes de este personaje. Antes de Rosario Tijeras no todo fue fama y fortuna para la actriz Bárbara de Regil. Uno de los primeros pasos de la actriz en el mundo de los espectáculos fue dentro del programa Si se puede, emisión enfocada a descubrir el talento de personas comunes. Otro de los retos que enfrentó Bárbara de Regil dentro de esa emisión fue que tuvo que aprender diferentes disciplinas artísticas que la exigían al máximo. En esa época una de las artes que aprendió es el poledance y a partir de ahí desarrolló una gran condición física. En la fotografía que compartió Bárbara de Regil se ve cómo la actriz utiliza sus piernas para equilibrar su cuerpo arriba del tubo de poledance. La mujer destacó que tenía que aprender cada una de las disciplinas las en tres días y entrenarlas en periodos de tres o cuatro horas. Bárbara de Regil dio a conocer que concursó con otras 15 personas durante ese programa. Finalmente, refirió que ella fue la única mujer que llegó a la final de ese concurso y terminó con un tercer lugar al finalizar la competencia. Bárbara de Regil compartió que por muy difícil que sea, si te propones una meta es posible lograr tus objetivos. Recalcó que este concurso le ayudó a aprender cosas nuevas y a obligó a mantenerse en forma para poder lucir la figura tan espectacular que hoy presume. La publicación de la hermosa Bárbara de Regil alcanzó más de 186 mil me gusta y superó los mil comentarios dentro de Instagram. Sin duda, esta formación hace de la actriz de Rosario Tijeras un ejemplo a seguir de muchas personas a las que les gusta llevar un estilo de vida enfocado en el deporte y la salud.